Ya va a mí, no importa dónde, si tú me escondes, nadie nos puede encontrar Mi viento en la cara, mi caro en su cama, apague el celular La luna está llena, la noche está buena, nadie nos puede parar Porque el amor no tiene hora y lugar Lost in the middle of nowhere